Gracias a todos, voy a encargarme y voy a comenzar ahora mismo. Me encantaría que fuera larga, es muy difícil, por eso voy a tratar de ser lo más sintético posible. Hace, de hecho ayer en la noche estaba viendo dos documentales y pensé en cambiar totalmente, digo no totalmente, obviamente la esencia de la presentación es sobre Palestina, pero hablar de un tema totalmente distinto. No me atreví porque no tengo tanto conocimiento sobre esas aristas, pero creo que podemos empezar con una premisa. Ahora, siempre que entrevistan, principalmente en los grandes conglomerados mediáticos a nivel global, a sionistas, hablan del valor de la tierra, siempre. Es que esta tierra nos la dio Dios, por supuesto su Dios es la Gran Bretaña. Hemos estado aquí por cientos de años, por milenios incluso, incluso han estado, llevan 5 mil años, cuando hace 5 mil años ni siquiera había religiones monoteístas, pero bueno, en su deliria eso piensan. Entonces, este documental que vi ayer trataba sobre la tierra en Palestina, literalmente la tierra en lo más material, el suelo, las capas de suelo, quien la siembra, quien la cosecha, como los palestinos les arrebataron sus olivos, y uno pensaría que a partir de la creación del ente sionista en el 48, gran parte de la agricultura las hacen los sionistas, y más cuando promueven la idea del milagro verde que ha sido el ente sionista. Esto es totalmente falso, realmente lo único que exporta el sionismo es terrorismo. Contra y su urgencia, espionaje, etc. Y también, por supuesto, la propaganda. Quien trabaja la tierra, actualmente la palestina ocupada, obviamente no son palestinos, ellos se reducen a lo poco que pueden sembrar y cosechar en Gaza. En este momento hay que entender que también toda la tierra está muerta, la han matado los sionistas, y espero algún día, o que alguien tenga la oportunidad de hablar no nada más del genocidio y del historicidio, sino también del ecocidio, el cual ha sido brutal en los últimos 75 años y más en este momento. Entonces, ¿quién trabaja la tierra en la palestina ocupada? Los granjeros sionistas, que se ve esta imagen también como idílica del kibbutz, con estos hombres caminando en la mañana dispuestos a sembrar la tierra, que no podían hacerlo en los lodazales que en Polonia o Lituania. Y de pronto, pues no, no son sionistas quienes lo hacen, son filipinos, tailandeses, también hay uno que otro latinoamericano, y esta población, incluso también de la India, y estos son aproximadamente 70 mil campesinos, obviamente mano de obra barata, que se dedica a labrar la tierra para los sionistas. No nada más la tierra, también se dedican a, bueno, trabajan en el geriátrico sionista, cuidadoras de ancianos, de las primeras migras e invasiones del territorio palestino, también cuidan a los vástagos de los sionistas. Entonces, digo, ¿qué valor tiene la tierra para estos sujetos? El otro documental, no un documental, fue un reportaje de, no recuerdo qué me dio, pero ahora están saliendo en masa los sionistas, principalmente los ortodoxos y los más liberales que no están dispuestos a ser reclutados en la ley obligatoria para ir a matar palestinos a nombre del ente sionista. No porque repudien los crímenes del ente sionista, sino porque no quieren morir a manos de los propietarios de la tierra, que son el pueblo palestino gazatí. Entonces, ahí, en estos dos contextos, pensé en transformar esta conferencia y hablarles justamente de eso, ¿no? Pero puede servir de preámbulo, más o menos, para entender toda la mitología que hay en torno al sionismo. La mayoría de estos personajes que han salido se estima más o menos que en los últimos cinco meses, hoy se cumplen cinco meses, de esta fase de la agresión, la agresión tiene más de 76 años, han salido aproximadamente 400.000, 500.000 sionistas de Palestina ocupada, en su mayoría aquellas personas que tienen doble o incluso triple nacionalidad. La mayoría de los sionistas, principalmente los de ascendencia ashkenazi, tienen ciudadanía inglesa, británica, francesa, belga, estadounidense, canadiense, australiana, etcétera, etcétera. Curiosamente, en su mayoría van a destinos que otrora forjaron imperios coloniales, o que se continúan teniendo sus imperios coloniales, no llámese Estados Unidos. En torno a eso podemos ver que la tierra les importa, por supuesto que no, tienen sus chalets de verano, o incluso invernales, para no pasar un clima frío, en el invierno parisino, deciden ir a sus tierras, en asentamientos ilegales en Cisjordania, donde sus campos de cultivo serán sembrados por tailandeses, mientras los palestinos pasan humillados frente a sus casas esperando retornar con la llave en mano, que por supuesto llevan esperando estos 76 años desde que inicia el proceso de la NACPA. Entonces, en torno a esto, voy a leer tres citas que creo que son muy interesantes, con respecto a lo que es Palestina para los sionistas, por lo menos para la segunda migración de sionistas que va a llegar a Palestina, que incluye los sionistas reformistas, que son, vaya, si los sionistas tradicionales eran un asco, los sionistas reformistas son todavía peor, en este momento los que existen, los que dominan la cúpula, ni siquiera son reformistas, ya se han fundido con el sionismo más virulento religioso, o sea, sionismo secular judío, ateo, agnóstico, frente, van de la mano ahora con los sionistas mesiánicos y apocalípticos judíos. Estas citas son de hace, de hecho, 90 años aproximadamente, déjenme, comenzamos con esta, hablando del valor que tiene Palestina para ellos, nosotros los judíos, gracias a Dios, irónicamente lo mencionan, no tenemos nada que ver con Oriente, el alma islámica debe ser expulsado de Erech Israel, los musulmanes son chusma gritadora vestida con harapos llamativos y salvajes, esto es de Zvi Yabotinsky, Vladimir Yabotinsky, uno de los invasores y el padre del sionismo reformista, el padre del sionismo secular judío original, este, de Herche, en esta nueva fase que surge en los años 20 y 30, es, entre muchos otros, es Yabotinsky, aquel que quería forjar grandes relaciones con la Italia fascista de Mussolini, que tenía incluso un retrato de Mussolini en su habitación, porque a fin de cuentas, el sionismo es proto-fascismo, dicen, el compañero se atrevió a comparar el sionismo con la Alemania nazi, no, de hecho es previo a la Alemania nazi, el sionismo presentó ciertas bases para lo que van a ser posteriores movimientos fascistas, esta es una cita de Yabotinsky, les voy a leer otra cita de Yabotinsky, Herschel, este es de Teodor Herschel, el padre del sionismo, quien desarrolla el Judenstaat y posteriormente organiza el primer congreso sionista en base de invasión en Suiza, podemos ser la vanguardia de la cultura contra la barbarie, considerando la barbarie por supuesto a toda la población palestina, además de los samaritanos y además de los cristianos en todas sus variantes que habitaban, tanto en Palestina como en Siria y Líbano, en ese momento todavía parte del Imperio Otomano. Otra cita de Herschel, y esto es importante aclarando lo que mencionaron hace ratito, en primer lugar la premisa, Israel no existiría sin el Imperio Británico, Israel sería una ideología que ni siquiera el pensamiento judío, más bien el pensamiento de cristianos y cristianistas evangélicos en el siglo XIX y se había quedado como en el imaginario de aquellos personajes. Dice, decía Herschel, los antisemitas se convertirán en nuestros amigos más leales, las naciones antisemitas serán nuestros nuevos aliados. Esto lo dice Teodoro Herschel. Hace ya más de 120 años a Herschel de hecho no le tocó vivir la Pesagüe, para él no hubiera sido una pesadilla, no le tocó ver la creación del ente sionista en sus últimos días, de hecho él apostó, lo veía tan lejano que él acaba apostando al proyecto de Uganda que Uganda se encontraba en la esfera de poder del Imperio Británico en el África Oriental. Pero bueno, ahora bien, todo esto es en torno al mito, lo que estoy mencionando es en torno al mito, lo que vale la tierra de Palestina para los sionistas, para los palestinos es todo, porque ahí está su legado, su realidad material, pero también su realidad simbólica, todo lo expresan a través de la tierra, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esta imagen que tenemos de los palestinos, que vemos constantemente, obviamente es una caricatura que vemos en los medios, incluso en la academia que es lo más peligroso de todo, es una fantasía, es una caricatura en torno a la demonización, la animalización y bueno, todos los siones que pueden encontrar, la invisibilización también, no es algo real, al igual que, como nos han retratado, fuera del epicentro capitalista, imperialista en los últimos 350 años, a los pueblos de América Latina, a los pueblos de África, a los pueblos del sudeste asiático, a los pueblos de Europa del este, o incluso, dentro de ese epicentro, a los pueblos que no se adecúan a la realidad que ha inventado esta narrativa, el capitalismo, el imperialismo, pero también el eurocentrismo. El sionismo es un movimiento profundamente eurocentrista. ¿A qué me refiero con eurocentrismo? Considerando primero Europa y posiblemente la idea de Occidente, que no es necesariamente lo mismo, como la meca de la civilización, la cumbre de lo civilizado, por eso las palabras de Herschel y de Jabotinsky consideran, por supuesto, a los palestinos como subhumanos. Esto no es nuevo. Ahorita vamos a pasar en torno a los mitos, que es como articulé esta charla. Esto no es nuevo, tiene, por lo menos en el escenario palestino, 90 años, 76 años a partir de la fundación de la ente sionista, pero dentro de la realidad occidental océntrica, esto tiene 200 años. La idea de Occidente relativamente nueva surge en finales del siglo XVIII, probablemente hay otras concepciones totalmente, no totalmente distintas, pero supremacistas también, en torno al mundo, surge en el siglo XVIII cuando surgen los imperios coloniales. La idea de Occidente y la idea de Europa como si la civilización consumada y posteriormente de Europa y Estados Unidos como la meca de la civilización, surge, lo repito en el siglo XVIII y culmina en el siglo XIX cuando se forjan los imperios coloniales europeos. Obviamente el sionismo no es como tal un imperio colonial en la norma, porque los sionistas originarios habitaban dentro de imperios coloniales, no son como tal los mandamases en el siglo XVIII y el siglo XIX de aquellos imperios habitan y van a tomar esa idea ultranacionalista, colonialista y protofascista. Digo protofascista porque aunque no, lo podemos considerar fascista desde nuestra óptica, el fascismo oficialmente surge con los italianos y más adelante con el nacionalsocialismo. ¿Por qué? Porque es colonial, racista, supremacista, imperialista, al servicio por supuesto de los imperios coloniales europeos, primero Gran Bretaña, posteriormente viene el Inter con Europa Occidental, mencionó también el compañero del caso francés, que siempre se lavan las manos los franceses pero son de los más repulsivos y posteriormente por supuesto a partir del 48 el imperialismo estadounidense. Obviamente otras potencias europeas tienen la responsabilidad, tenemos el caso de la República Federal Alemana y posteriormente ya la Alemana Unificada que hasta el momento sigue pagando reparaciones al ente sionista, cuando la mayoría de las víctimas del tercer Reich no se encuentran en suelo sionista sino en, por ejemplo, en suelo estadounidense o en suelo británico pero bueno, más allá de esto, orquesta esto en torno a la mitología, en torno a Palestina y en torno al sionismo. Iban a ser como 100 puntos pero por cuestiones de tiempo no va a ser así. los redujeron no, estamos bien porque estoy viendo el formato que mandábamos gracias aquí a Héctor ya hiciste de 6 a 9 y son las naturales bueno, tenemos una ok, también darle el tiempo a todos ustedes para que contribuyan con sus aportaciones y preguntas ¿no? entonces vamos a ir del presentismo del época inmediata vamos a no necesariamente hasta el paleolítico pero por lo menos vamos a tocar gran parte de la historia sionista en suelo palestino y retrocederemos previa al sionismo en relación a la identidad de los palestinos y en la identidad de los sionistas. primer punto y tiene mucho que ver con esta caricatura que han construido en torno a Palestina que lo repito es una visión totalmente eurocéntrica racista y supremacista incluso entre ellos incluso entre los mismos sionistas no es lo mismo un ashkenazi que un sefardí un mirraji aunque es un concepto nuevo del mirraji o judíos de la montaña o etcétera etcétera por supuesto por encima de todos ellos están los ashkenazi y siempre hago hago este trato de que la gente entre esta dinámica díganme ustedes un primer ministro eleccionista que no haya sido ashkenazi obviamente ni uno y eso se concibe como el cerebro casi casi vaya muy similar a lo que serían las castas de la India por encima de todos están los ashkenazi por debajo digamos la fuerza la burocracia están los sefardíes muy por abajo ya los mirraji digamos en las capas altas del ejército y por debajo de todos ellos tenemos a los judíos beca los judíos falachos entiopes etcétera o los judíos conversos recientes incluso del contexto centroasiático y de la cercana China entre comillas esto es real no es mentira en fin primer mito la historia bueno de acuerdo a todo comienza el 7 de octubre no no todo comenzó el 7 de octubre ni siquiera en cuanto a la inmediatez pero tampoco en la larga duración el 7 de octubre no lo comenzó jamás además es una respuesta a lo que hace jamás a lo que había ocurrido 48 y 72 horas antes en una aldea en Cisjordania llamada Juguara hay una invasión de colonias sionistas la tercera en aquel año en 2023 o el año pasado que provoca en ese momento 48 horas antes la muerte de un joven palestino la destrucción de aproximadamente 50 casas y la destrucción de aproximadamente no sé en número pero muchos vehículos de la población palestina y la detención por supuesto de una docena de palestinos ese es el primer momento 12 horas después en Alcuz en Jerusalén Oriental hay una invasión de colonias sionistas golpean a gente que está ahora en el complejo de las mezquitas en la mezquita de Al-Aqsa también hay detenidos y esas son como las dos gotas que derraman el vaso de ahí viene la reacción por parte de jamás en la respuesta a los atacacionistas por eso atacan el kibbut y el rave si es estaban organizando un rave frente a un territorio ocupado ahora bien en torno a eso se derivan otros mitos por supuesto los bebés en bayonetas uno las mujeres violadas dos y la cantidad de civiles sionistas muertos aunque decir civil en el contexto sionista es muy complicado porque realmente todos son militares o colonos invasores en potencia ahora bien ¿qué ocurre en ese momento? entranlo hay un de hecho hay un letargo en la reacción por parte de los servicios de inteligencia sionistas y de la milicia sionista obviamente no es un letargo es a propósito obviamente esto ¿por qué? porque ellos esperaban que llegara este momento de reacción palestina ellos buscan que ocurra este instante para legitimar la atrocidad que todos estamos presenciando ¿no? se estima más o menos que la población sionista los invasores sionistas que van a caer en manos de Hamas muertos van a ser aproximadamente 30 se estima que la población asesinada por las mismas tropas sionistas en fuego amigo van a ser aproximadamente 2 mil personas o sea para comparar y a partir de eso comienza obviamente la guerra propagandística y mediática en contra del pueblo palestino estamos hablando que bueno los bebés en bayonetas bebés asesinados mujeres violadas etcétera 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 no hay todas estas imágenes del snuff tradicional del contexto sionista para demonizar más aún a la población palestina en torno a eso hay que decir que en primer lugar la acción de Hamas es legítima ustedes condenan a Hamas yo no recuerden esta premisa que manejan en los primeros 3 meses ¿condena usted a Hamas? pues no ¿por qué vamos a condenar a Hamas si están en su legítimo derecho a resistir un movimiento de ocupación, de inglasión y de humillación? entonces no no condeno a Hamas ni condeno a Fatah ni condeno a ningún movimiento del pueblo palestino para la justa determinación de su pueblo ahora bien es el primer rito la historia no comenzó en ese momento pero tampoco comenzó 48 horas antes esto es un proceso que comienza 75 años antes a partir de la ACMA ni siquiera del 48 en el 47 hablando de la inutilidad o como han sido más bien inutilizados estos organismos internacionales las Naciones Unidas previamente Liga de las Naciones que al servicio por supuesto de las superpotencias que tienen el derecho al poder de veto etcétera 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 las Naciones Unidas en pañales todavía en ese momento traicionan la causa palestina promoviendo la partición de Palestina estamos hablando que en ese momento la gran parte de la población en Palestina aproximadamente 75% son palestinos áraboparlantes entre musulmanes cristianos americanos rusos etcétera etcétera frente a la invasora eurocionista que no supera el 20% de la población y obviamente la ONU totalmente parcial a favor de los invasores eurocionistas les entrega más territorio que a la misma población palestina ahí tampoco comenzó la historia tampoco comenzó la historia con las migraciones previas porque la llegada de eurocionistas comienza a partir de las últimas dos décadas del siglo XIX cuando las familias plutocras europeas comienzan a dar tímidamente la compra de territorios al imperio otomano que también tiene mucho que ver que es un asunto pendiente que se habla de la profunda corrupción que en el imperio otomano para otorgarle tierras a través de prestanombres a invasores eurooccidentales principalmente judiosionistas o incluso judios que no tenían nada que ver llegaban los los sionistas principalmente húngaros polacos lituanos etcétera todavía dentro de las esferas de los imperios coloniales el austrohúngaro de los Habsburgo etcétera llegaban a lugares alejadísimos de Europa del Este porque sabían perfectamente que llegando solos a Palestina no iban a poder hacer gran cosa entonces llegaban a un aldeo en Lituania a orillas del Báltico llegaban a Polonia y les decían ¿no quieres viajar a Palestina? y no tienen idea de que pasaba ni siquiera hablaban la misma lengua entonces decían bueno pues sí ahí vas a poder cultivar tus tierras y se los llevaban literalmente no sabían a dónde iban a llegar apenas tenían una muda de ropa y de pronto una semana después se encontraban en Palestina en un contexto que jamás habían visto y que ni sus antepasados habían visto porque tampoco es que sean herederos de la población judía que habitaba en esa reja eran hace 2450 años entonces el sionismo comienza a patrocinar este proyecto hace realmente 150 años aproximadamente las grandes familias sionistas los Montefiore bueno los Rothschild que últimamente han sido bastante famosos nuevamente porque acaba de morir el descendiente de la facción de la facción británica los De Vais que son millonarios irlandeses de ascendencia judía etcétera etcétera todavía no cuentan con el apoyo del imperialismo británico que va a ser fundamental para crear su proyecto sionista etcétera etcétera entonces el primer mito es ese el primer mito es ese decir que que esto comenzó el 7 de octubre no, no comenzó el 7 de octubre esto tiene décadas de hecho más de un siglo es lo más importante de todo ahora bien segundo mito jamás son terroristas ¿no? bajo la normativa y las leyes internacionales no lo son es un movimiento de resistencia que responde a las agresiones de una ocupación de un proceso de colonización imperialista entonces no son agresores al igual que no eran agresores los pueblos originarios de este continente que resistían a la invasión de los imperios coloniares ya los españoles portugueses franceses guirlandeses ingleses británicos y a la poste también estadounidenses entonces no, no es ellos están en su legítimo derecho tanto jamás como la OLP etcétera etcétera de resistir a la invasión sea, cueste lo que cueste hagan lo que sea 3 jamás fue creado por Israel y fue patrocinado por el intencionista jamás no fue creado por Israel jamás surge en los años 80 en el escenario de la primera intifada hay muchos grupos hay muchas variantes que van a integrar este grupo que hoy conocemos como jamás parte de la hermandad musulmana islamistas un poco más seculares tirados alejados de la religión grupos incluso que no necesariamente se puede considerar religiosos cercanos al islamismo sumí etcétera etcétera posteriormente venía el patrocinio por parte del intencionista jamás no, lo que intenta ser el intencionista principalmente en el periodo de si podemos decir Ariel Sharon aunque también con este Shimon Pérez etcétera es tratar de dividir y vencer a la resistencia palestina ¿a qué me refiero con esto? bueno la premisa que siempre han utilizado los invasores dividir y vencer a la resistencia de hecho esta narrativa este mito que hay en torno de que el intencionista es creador de jamás también se utilizó para con respecto a Fata que se encuentra en un espectro bastante alejado de lo que sería la resistencia palestina pero lo que es así lo que hacen los sionistas es le piden a los qataríes principalmente a los qataríes que empiecen a inyectar mucho dinero a Hamas para que se armen hasta los dientes y lo vean justamente pueden desarrollar esta narrativa de que es una amenaza terrorista posteriormente cuando esto no funciona Hamas se empodera empieza a ser más popular que Fata y la autoridad nacional palestina en el caso por ejemplo de Cisjordania y más aún durante el conflicto entre ambas facciones hace dos décadas y en ese momento la narrativa que Hamas es una creación del intencionista se destruye por completo porque ya no le sirve al intencionista entonces no Hamas no fue una creación intentaron no patrocinarlo sino empoderarlo para que acabara con Fata pero no lo lograron tampoco cuatro esto es muy importante recuerden que muy gran parte de esta mitología es en torno al discurso la narrativa contemporánea mediática estamos repasando la caricatura en torno a palestina que han creado en torno a palestina cuatro Netanyahu es el problema no Netanyahu no es el problema Netanyahu es parte de una facción del problema contemporáneo quien estaba antes de Netanyahu Ejud Olmer quien estaba antes Ariel Charon Ariel Schneierman de hecho alias Ariel Charon quien estaba antes Menachem Beguin obviamente son sus novios son sus nombres en este proceso de civilización artificial Menachem Beguin Golda Meier Isaac Shamir Ejud Barak Isaac Shamir por ejemplo ser el terrorista asesino de británicos además al igual que Menachem Beguin Golda Meier y así llegando hasta David Grun alias David David Ben Gurion entonces no Netanyahu no es el problema de hecho hoy dentro de la populacionista que parece estar en un ísono hay un cisma y cada vez es más evidente entre una facción la facción de digamos que es bastante el sionismo liberal y por un lado el sionismo conservador entre comillas siendo el sionismo conservador estos adjetivos los manejan obviamente en Occidente siendo los conservadores Netanyahu siendo los liberales Benny Gantz o Yair Lafif etcétera etcétera pero no realmente cuando se trata de matar palestinos ellos van juntos después podrán arreglar sus asuntos gangsteriles entre ellos pero no antes de Netanyahu está toda esta cadena de primeros ministros y sujetos nefastos de asesinos de masas que prácticamente son iguales que diferencia hay entre Ariel Sharon y Mielekowski entre Netanyahu absolutamente nada o sea por citar un caso Sharon tiene sangre del pueblo palestino y tiene sangre del pueblo libales en sus manos artífice de las masacres de Sabri y Chatila un asesino de masas junto con la falange cristiano fascista en fin no comenzó con Netanyahu cinco los dos estados son la solución bueno eso se pensaba en 1993-94 por supuesto que no son la solución lo único se utiliza ese elemento para vaya para darle tiempo a la intencionista para que se rearme y se prepare para este proceso de expansión a Cisjordania de hecho pueden buscar el video eso es muy célebre un video filtrado de Netanyahu dando una entrevista donde explica todo el proceso en primer lugar cómo ha sometido a los estadounidenses vía el cenismo cristiano es excelso lo que dice este sujeto porque revela totalmente la verdad es un cínico además y porque explica cómo incluso a través de la narrativa la jerga que utilizan los cenistas para confundir incluso a la misma masa en Occidente ahora ya no se le va a llamar asentamiento sino son las militares especiales ese tipo de manejo de conceptos que para nosotros puede resultar a veces tan sutil y es profundamente perverso con eso han manipulado y manipular los acuerdos del 93 etcétera etcétera no la solución no son los dos estados la solución es crear un solo estado llamado Palestina y quien se quiera quedar en un status quo en plena igualdad sean palestinos y sean bueno o sean judíos de cualquier variante que lo hagan pero ¿por qué no va a funcionar? porque siendo invasores supremacistas ellos no buscan la igualdad nunca la han buscado y ha habido múltiples periodos para lograr esa igualdad por supuesto no puedo aglomerar a todos accionistas sin duda hay población no me atrevo a decir los porcentajes israelíes que buscan el bienestar del pueblo palestino pero lamentablemente voy a atrever a decirlo es un número ínfimo o sea puedo decir puedo hablar por ejemplo de autores que han incluso renunciado a su ciudadanía israelí para apoyar al pueblo palestino no sé las que todos conocen la familia ¿cómo se llama la familia esta de escritores? que es muy bueno Pérez por ejemplo etcétera etcétera no puedo hablar de muchos porque lamentablemente es un pueblo bueno me atrevo a decir pueblo una masa totalmente fanatizada y con el pasar de las décadas se ha fanatizado más y más y más y podemos nuevamente haciendo las comparativas con el tercer raíz sí literalmente están metidos en una misma dinámica de supremacista y expolio y destrucción de otra identidad como el pueblo palestino no no se les puede convencer no se les tiene que forzar obviamente quién se va a atrever a forzarlos porque ahí viene bueno ahorita vamos a hablar otra parte del mito que es el excepcionalismo y el patrocinio por parte de los imperios occidentales entonces sí la solución no son los dos estados es un solo estado y quien quiera habitar ahí que lo haga pero en primer lugar el derecho de retorno a la población palestina los dos millones que siguen encerrados dentro del enteccionista los seis millones cinco millones aproximadamente que viven en la zona bueno cinco millones que viven en Cisjordania Jerusalén Oriental y en Gaza y los millones que viven en la diáspora palestina los pocos que han sobrevivido todavía que presenciaron a NACPA y sus descendientes que estamos hablando aproximadamente de 15 millones de palestinos que ese es un gran problema que le sigue preocupando al enteccionista en el enteccionista habitan siete millones de israelíes dos millones de palestinos si se suma toda la población judía no necesariamente sionista a nivel planetario no superan los 15 millones si se suma toda la población palestina en todo el planeta más o menos alcanzan 17 millones o sea la demografía palestina siempre va a la alza cuando la población sionista se ha estancado por estos incentivos de atraer judíos ni siquiera sionistas a palestina porque saben perfectamente que están en inferioridad numérica frente a un pueblo subhumanizado como el pueblo palestino ¿no? entonces siete ocho los israelíes nos comenzamos a ir un poquito más atrás los israelíes son descendientes de los judíos de hace dos mil años bueno y esto tiene mucho que ver obviamente nos vamos a la edad de hierro pero tiene mucho que ver con lo que ocurrió en los últimos 150 años no la población sionista por lo menos vamos a hablar concretamente de los sionistas fundacionales del proyecto colonial que su mayoría son los que bueno todos de ellos son los que nacen prácticamente sin importar si son polacios si ven desde el contexto húngaro si ven desde el contexto ruso báltico etcétera etcétera no la mayoría bueno más bien la población europea sin importar si son ashkenazis o sefardíes son población conversa al judaísmo en los últimos 1500 años ellos no descienden de la población semítica que habitaba en palestina hace más de 2000 años no lo son ¿qué ocurre con el caso por ejemplo de los judíos orientales que surge este concepto de mirraji que quiere decir oriental de hecho mirraji y cuando escucha en marreca en árabe mirraji exactamente lo mismo quiere decir oriente o al este por donde sale el sol es lo mismo nadie lo sabe por ejemplo judíos sirios judíos libaneses judíos iraquíes judíos de los yemeníes se sabe que no y son árabos judíos árabos parlantes los yemeníes se empiezan a convertir al judaísmo más o menos en el siglo III en el periodo en el periodo de la guerra fría entre el imperio perso-fosánida y el imperio romano-bizantino ahí hay un proceso de conversión de los yemeníes y al parecer lo mismo va a ocurrir con población arabizada en Siria y en Irak o sea no son descendientes de la población semítica de hace 2000 años incluso yéndonos más atrás 2500 años entonces ¿quiénes son los descendientes de la población que fundó los reinos por ejemplo de Judá y Israel el reino del sur y el reino del norte ¿ustedes quién creen que son los descendientes de esa población? Sí los palestinos son la síntesis de la población que ha habitado en esa región desde hace miles de años y no me refiero nada más a Judá y Israel sino moabitas edomitas abonitas filisteos que atentos los filisteos en un primer momento no son semíticos son indoeuropeos pero hay un proceso de semitización y los filisteos se acaba perdiendo dentro de lo cananeo podemos ver muchas de las variantes de los elementos que son el crisol que ha formado la identidad palestina es interesante los filisteos desaparecen pero lo acaban nombrando al sur de Cananeo en la región que acaba siendo un término intercambiable entre lo cananeo y lo filisteo entonces ¿quiénes son los descendientes de esa población? los palestinos hay un mito que vamos a analizar que ellos proceden del contexto arábigo no es así pero bueno entonces no la mayoría de la población sionista en primer lugar no proceden de ese contexto tal vez podemos considerar a los judíos sirios a los judíos libaneses bueno viéndonos ya fuera del contexto al magreb la población judía egipcia etcétera pero no proceden de múltiples contextos del contexto bereber del contexto eslavo del contexto maguiar germánico por supuesto túrquico eso es muy importante también pero no y bueno posteriormente ya cuando vienen los procesos de invasión patrocinados por el sionismo también van a provenir del contexto centroasiático del cáucaso etcétera pero realmente no ellos no son descendientes de la población nativa descendientes de cananeos palestinos libaneses sirios y tal vez jordanos aunque los jordanos no se les llama cananeos ellos son descendientes realmente de amonitas edomitas pero si consideramos que el edomita y el moabita son lenguas cananeas son cananeos también o sea por comodidad en la historiografía se utilizan esos conceptos pero realmente fenicios que es un hombre griego moabitas edomitas etcétera todos ellos son cananeos son pueblos cananeos pero en fin otro mito y bueno están obviamente vinculados al mito anterior los palestinos proceden de la península arábiga no obviamente tienen sangre arábiga porque con la expansión del califato el Rashidun y posteriormente los Omeyas y los Abasías obviamente hubo migraciones hacia el norte del Marrec procedentes de la península arábiga de hecho desde antes había otros grupos durante el imperio romano los Lájmidas por ejemplo que eran mercenarios romanos que se dedicaban a cuidar el Imer romano en la península arábiga lo que separaba la Arabia Petrea de la Arabia Félix y tenían los Lájmidas que poco a poco se fueron asentando en lo que hoy conocemos como el Estado Nacional Sirio parte de Irak y por supuesto también en Palestina y por supuesto dentro de ese ingrediente genético y cultural de la identidad palestina sea el ingrediente arábigo pero es mínimo y bueno hay exámenes genéticos no me meto en eso porque no no soy biólogo ni genetista ni nada pero si ustedes analizan esos ingredientes se van a dar cuenta que incluso por la sangre los palestinos son descendientes de los pueblos que habitaban en Levante desde hace 3000 años desde la edad de guerra entonces no los palestinos no proceden de la península arábiga aunque tienen un ingrediente arábigo y ahora en relación bueno saltemos un brinco nuevamente hacia hacia el siglo XX el mufti de Jerusalén o sea el gran clérigo de Jerusalén pactó con los nazis para acabar con los judíos no no necesariamente cuando empiezan a llegar los movimientos sionistas invasores a suelo palestino desde desde el último cuarto del siglo XIX paulatinamente la población en un primer momento palestina los recibe con los brazos abiertos ¿por qué? pues porque son refugiados muchos de ellos proceden de las purgas de los pogromos que están realizando el imperio salista ruso entonces venganse para acá había otros judíos de hecho que nunca dejó de haber presencia judía en solo palestino en los últimos dos mil años pese a los dos intentos de exterminio por parte del imperio romano primero con los con los flavios y luego con los antoninos no desaparecieron pero la población era mínima era dos por ciento tres por ciento cinco por ciento cuando mucho entonces cuando llegan estos judíos europeos judíos del imperio salista ruso de Lituania de Polonia de Hungría etcétera etcétera pues los reciben muy bien claro pueden quedarse aquí no hay ningún problema porque hay también como bueno fuera de estos mitos que ordenada hay como un mito de que siempre se vivió muy bien en cuanto a las relaciones entre las religiones en su pueblo palestino digo sí obviamente hubo momentos muy tensos por ejemplo en el periodo Mameluco y Fatimí las relaciones eran terribles en especial con un periodo de un califa que se llamaba Al-Hakim porque Al-Hakim era curiosamente de madre cristiana es cuando empieza a perseguir a todos los cristianos judíos y samaritanos en Palestina esto fue más o menos en el siglo XIII y XIV es el momento de mayor tensión en la historia de Palestina ya con las religiones monoteístas pero el resto del tiempo hubo una relación bastante amistosa lo mismo que en el contexto sirio o en el contexto libanés o en el contexto egipcio sin embargo llegan el siglo XX y estos judíos empiezan a aumentar en número ¿por qué? porque el sionismo ya se ha transmitido a todo el contexto europeo incluso al contexto estadounidense se empiezan a negar cada vez más y más y más y llegan los años 30 estamos hablando de 1935 si no me equivoco fue una época récord ¿por qué? porque llegan 35 mil sionistas a Palestina y ya no nada más personajes campesinos que estaban huyendo no, no, no o sea personajes que ya eran cerebros de un proceso de exterminio y de expansión de una identidad ajena a lo palestino o ajena a lo levantino entonces poco a poco empiezan a desarrollarse movimientos nacionalistas clubes de emancipación para el pueblo palestino y desde múltiples posturas desde el contexto secular pero también desde la religión y el gran mufti de Jerusalén se da cuenta de esto y le pide a los británicos frene en este proceso ustedes crearon este monstruo deténganlo porque en ese momento en los años 20 y 30 ese es el mandato británico de Palestina recuerden que se crea el Sykes-Picot y como si fuera un pastel los imperios colombianos europeos se van a dividir el territorio del Heyas y bueno de todo el Masrach para los británicos va a ser Transjordania Palestina Irak y para los franceses Líbano y Siria y bueno también había un plan para que los rusos se quedaran con una parte por ejemplo el norte de Siria y casi toda Anatolia o sea lo que actualmente es Turquía pero vino la revolución socialista el 17 y esto no ocurrió pero si no también incluso podremos considerar si eso hubiera ocurrido que Constantinopla hubiera surgido nuevamente entre la destrucción de Estambul pero bueno ¿qué ocurre? pues el Mufti no va a recibir ninguna respuesta va a recibir largas nunca no lo van a recibir las autoridades británicas entonces ¿qué deciden hacer? bueno pues voy cuando comience la segunda guerra voy a ir con el gran enemigo del imperio británico quienes son por supuesto el tercer Reich ¿no? se reúne con Hitler se reúne con Himmler tampoco le dan una respuesta no les importa mucho aunque si por ejemplo pasa lista el Mufti de Jerusalén a los batallones colaboracionistas nazi musulmanes principalmente balcánicos tanto albaneses como bosnios y no pasa de eso pero por ejemplo nadie en la historiografía y los medios occidentales no van a hablar de cómo 30 mil palestinos combatieron las filas aliadas en contra de los nazis los palestinos eran la vanguardia de hecho del imperio británico y de los aliados en la campaña de África ellos se enfrentaron a Rommel enfrentaron a los tanques en el Alamein etcétera etcétera ¿no? ¿por qué? porque hay que colocar a los palestinos como aliados de nazis mientras tanto tenemos el Eji y el Irgun la pandilla Stern ¿qué ocurrió con estos grupos? pues ya mencioné que por ejemplo Jabotinsky era era aficionado a Mussolini era un fascista ¿qué ocurría con la pandilla Stern? la pandilla Stern la pandilla Stern fundada por Abraham Stern cuyo nombre real era el Eji pues ellos buscaban una alianza con Alemania nazi ¿por qué? para acabar con los palestinos y acabar con los británicos los dos enemigos en común entonces esto no ocurrió pero por supuesto de eso nada se menciona ni tampoco los orígenes proto-fascistas supremacistas y racistas del sionismo previo al surgimiento del fascismo italiano y del nacionalsocialismo alemán entonces no no busca fue la última solución del Mufti de Jerusalén tratar de acordar con Alemania nazi acabar con el invasor sionista y esto no ocurrió siguiente mito el pueblo judío que esto es extremadamente polémico mucha gente no lo soporta pero pues hay que mencionarlo se puede hablar de una identidad nacional judía no de acuerdo al concepto de estado nacional moderno no se puede hablar de identidades judías que de hecho era la norma que aceptaban los judíos en el siglo XIX tanto reformistas como ortodoxos antes del sionismo presionistas ¿a qué me refiero con esto? existen judíos bereberes que proceden del contexto amasígena en el norte de África en Marruecos en Libia en Argelia en Túnez en parte de Egipto existen judíos que proceden del contexto eslavo de Rusia de Polonia de Bulgaria etcétera judíos sefardíes de la península ibérica Portugal y España que hablan lenguarromances o hablaban y luego pasan el contexto turco existen judíos turquicos de Asia Central judíos en la montaña en el Cáucaso ¿se puede hablar de un pueblo judío hasta el siglo XIX? no son una identidad judía identidades judías que no podemos homogenizarlos en una sola identidad ni siquiera actualmente no podemos decir que la misma tradición que no sé tradiciones que profesan los asquenací lo hagan los sefardíes o los pirraji o los judíos etíopes o los judíos los judíos nigerianos porque hay judíos nigerianos que por lo menos están redescubriendo de acuerdo a sus palabras su identidad o judíos de Caifeng o judíos en la India no el judaísmo es una religión con muchas variantes y muchas facetas adoptada por múltiples pueblos en múltiples contextos lingüísticos étnicos y ¿alguien quería comentar algo? no, no, no te preocupes entonces no como tal no es un pueblo el sionismo empieza a desarrollar la idea de un pueblo para crear una idea de estado nacional algo de unidad que ni siquiera lo van a lograr o si tenemos que pasar todavía al contexto de la lengua porque para eso reinventan el cananeo no voy a decir hebreo el hebreo hace dos mil años no existía era cananeo el hebreo era una variante del cananeo alguien que habitaba en Judá o Israel y al apostro en Judea o en Samaria podía entenderse perfectamente con alguien que habitaba en Ugarit o que habitaba en Tiro o en Sidón o en Béritos en Beirut o que habitaba en Gaza en la Gaza allá de los filisteos semitizados o en Edom era la misma lengua para todos posteriormente viene el arameo y hay un cambio la arameización pero no no se puede hablar de un pueblo judío son múltiples identidades judías que con distintas tradiciones algunas muy profundas incluso desde el ámbito culinario hasta el ámbito religioso que busca ser amalgamados en una sola identidad para crear la idea de Estado Nacional que pueda crear un proyecto colonial de invasión es eso no hay pueblo judío como tal en fin Israel es un milagro en el desierto bueno milagro pa' quién ¿a qué se refieren con esto? de llevar en primer lugar de llevar la idea de modernidad alevante palestina acabar con el atrás y vuelvo a las palabras de Jabotinsky de Theodor Herzl acabar con la barbarie nosotros somos el sionismo no tiene nada que ver con el judaísmo y son palabras de los fundadores del sionismo ¿por qué? porque les les aterraba este espantajo este harapo que traían cargando que era el judaísmo porque lo veían como una reliquia orientalista dentro de su mentalidad orientalista obviamente ¿no? entonces este milagro del desierto es en primer lugar llevar a la civilización la modernidad de corte europeo y eurocéntrico a palestina y a partir de eso transformar una realidad que los árabes o araboparlantes no entienden y van a entender por eso deben de ser sometidos porque es por su bien porque son como niños en el mejor de los casos como niños en otros no existen son como piedras o en otros son animales si no pregúntele a Benjamín Mila Kouska de Netanyahu que los compara con los amalequitas que por cierto los amalequitas ni siquiera existieron no hay prueba biológica e histórica de que hayan existido los amalequitas los amalequitas son una identidad que surgen en los textos veterotestamentarios para amalgamar a todos los enemigos del nuevo monoteísmo que se está desarrollando en esa región entonces es eso el mito de que no había civilización cuando estamos hablando que la cultura islámica es probablemente en los últimos 1200 años la cultura más civilizada de todo el planeta de la mano de la cultura de los chinos Han o las culturas originarias de Mesoamérica oye ¿en qué idioma está escrita el Antiguo Testamento y estos textos? ¿qué demuestra? originalmente estaban originalmente era gran parte de la historia oral estaban probablemente en textos canáneos pero solo nos han llegado en arameo o sea hoy griego que esto es la septuaginta a ver eso es interesante y ahí hay un mito interesante también voy a utilizarlo es como pretexto el judaísmo surge más o menos hace 2600 años hace 3000 años no existía judaísmo el judaísmo lo que narran los textos del Antiguo Testamento o en la Torá es de una realidad que los primeros judíos nunca vieron los judíos jamás vieron a Moisés en primer lugar porque no existió pero no vivían en el mismo periodo el judaísmo surge hasta la época de los éxodos en Mesopotamia de los reinos que habían sido destruidos primero por Asiria y luego por Babilonia el reino del norte que a la postra va a ser conocido como Samaria es destruido por el imperio Asirio y el reino del sur que va a ser conocido como Israel es destruido por Nabucodonosor II de Babilonia primero el imperio neobabilónico y el imperio Asirio las élites de ambos pueblos que todavía en ese momento son politeístas van a ser expulsados ¿a dónde? a las grandes capitales mesopotámicas a Nínive primero y luego a Babilonia y cuando estén en ese momento en esa región van a entrar en contacto con otros pueblos porque no nada más están expulsando a Judá e Israel están expulsando a Fenicios a Elamitas de los Agros a los Guti bueno muchísimos pueblos que son muy confundidos nada más lo puedo confundir pero todos estos pueblos expulsados de sus tierras o las élites habitan en Mesopotamia en ese contexto esta población que ha sido expulsada de Judá e Israel va a entrar en contacto por ejemplo con Sobastristas u otros movimientos de reciente invención que ya son protomonoteístas o monolatristas y ahí va a surgir el judaísmo o una forma yabeica previa al judaísmo cuando el imperio Nebasidio se ha destruido y a la postre el imperio Babilónico se ha destruido y conquistado por Siro el Grande del imperio Persa Quemenida les van a permitir regresar y cuando regresen más o menos finales del siglo V se van a encontrar con la población politeísta cananea que nunca renuncia al politeísmo y de hecho es muy interesante para entender por ejemplo a personajes como Yesebel porque cuando regresa que es un personaje al parecer ficticio cuando regresan estas élites ya monoteístas del contexto mesopotámico se van a encontrar con un contexto cananeo todavía politeísta y va a haber un choque de realidades distintas porque el judaísmo no nació en Canaán Palestina el judaísmo nació en Mesopotamia entonces ¿qué va a ocurrir? pues viene esta historia de ah son impíos porque siguen adorando a Bal o siguen adorando a él nosotros ya tenemos a un nuevo dios este dios es Yahvé aunque Yahvé ya existía previamente era parte del panteón cananeo pero era un dios sumamente de medio pelo era un dios metalúrgico que había sido importado de Moab y de Dom entonces no tenía ninguna el punto es que el judaísmo no nace como tal en Canaán el judaísmo también tiene múltiples variantes ingredientes que se desarrollan en Mesopotamia y no es de hace tres mil años el judaísmo surge hace dos mil seiscientos años dos mil quinientos años Abraham eh que otros bueno digan el personaje que ustedes quieran Moisés incluso ya personajes de la edad de bronce como como Salomón o David no existieron no hay prueba arqueológica que han existido están utilizando una estela una estela para decir que que ahí está registrado el nombre de la edad de Salomónica esto es falso lo quieren manipular para crear esta identidad pero entonces no esta tierra jamás ha sido de los judíos y los judíos no son un pueblo eterno los judíos surgen primero como una identidad hace dos mil seiscientos dos mil quinientos años y de hecho son un suspiro para la historia cananea bueno la historia de Palestina eh entonces ya Israel es un milagro en el desierto milagro para quien pesadilla para quien Palestina estaba despoblada bueno esta esta premisa siempre es fundamental en una narrativa supremacista de cualquier invasor imperialista colonial siempre 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 ¿no? cuando llegaron los franceses a Argelia no hay gente ¿son personas o animales? o cuando llegaron los españoles o portugueses al contexto latino bueno lo que hoy es América Latina pues viven como salvajes son niños hay que enseñarles es un ambiente prístino tenemos que llevar la cultura y la civilización y bueno puedo seguir con los casos ¿no? en los ingleses portugueses belgas bueno los belgas ni se lo preguntaban los belgas llegaban y pregúntenle a Leopoldo II por ejemplo ¿no? y así los rusos incluso el imperio sarista ruso en Asia Central etcétera los japoneses que se diga ¿no? si la mayoría de las culturas han sido nocéntricas siempre el etnocentrismo es característico de gran parte de muchas culturas pero lo que ocurre y es lo más perverso en el siglo XVIII y XIX empieza a desarrollarse desde un punto de vista totalmente cientificista el supremacismo no nada más cultural sino el supremacismo también biologicista no solamente somos superiores sino también somos una raza superior y atentos porque el sionismo desarrolla el concepto de pueblo elegido o lo reinventa para adecuarse a la realidad científica del siglo XIX y los nazis van a ser exactamente lo mismo por un lado tenemos la raza suprema y por otro lado tenemos pueblo elegido son exactamente las variantes la raza suprema que tiene la misión de acabar con todos los subhumanos de ahí el expansionismo nacional socialista por ejemplo la reunión soviética que costó la vida de 27 millones de personas o el tercer rey perdón el holocausto y lo mismo los judiosionistas vamos tenemos que exterminar a todos los enemigos a los amalequitas que son como animales no son humanos los únicos humanos de hecho para nosotros somos nosotros creados a la imagen del Dios los demás son como animales cualquier gentil y tienen intención de servirnos eso piensan curiosamente en el sionismo de corte religioso no necesariamente los judios los judios seculares porque los judios seculares sionistas ni siquiera creen en Dios ustedes creen que Jabotinsky o todo el rey creían en Dios pues no de hecho veían lo repito veían al judaísmo como una sombra orientalista que tenían que deshacerse de ella entonces Palestina está despoblada decía Golda Leyer que eran como piedras los palestinos y en el mejor de las casas porque en otros son como animales salvajes que tienen que ser exterminados o invisibilizados como lo que ocurre actualmente no, no los palestinos porque con el pasar de las décadas como ya no tienen mano de obra palestina porque la misma segregación que han creado estos sujetos les ha impedido contratar palestinos para labores penosas ahora tienen que recurrir a migrantes filipinos a migrantes tailandeses a migrantes sudaneses de Eritrea y si creen que a los palestinos les va mal no tienen idea de como les va a los sudaneses y a los de Eritrea en la Palestina ocupada los tratan como hay videos está repleto de videos y de casuística de como llegan los sefardíes principalmente sefardíes que es lo más curioso a insultarlos y a gritarles en sus caras que son animales tal cual a sudaneses y población de Eritrea y de Etiopía también bueno incluso lo vuelvo a mencionar entre los judíos etíopes como son tratados por los judíos Ashkenazi o sefardíes o milragis o sea es terrible entonces Palestina está depoblada es tierra inota y va muy de la mano con el intento de civilizar Palestina llevar la modernidad nuevas técnicas de cultivo porque como ustedes cultivan los olivos no sirve de nada tenemos que meterle agroquímicos eso es algo que también de hecho exporta el entecionista no nada más exporta terror contra insurgencia paramilitarismo armas de tecnología también exporta por ejemplo técnicas secocidas de cultivo destruir el suelo por completo pero que va a ser frondoso por algún momento de las tierras y vuelvo a decir hay un tema pendiente de la arde del ecocidio en suelo palestino el cual también ha sido brutal han acabado con especies en tanto en el gol han ocupado sirio como en cisjordania en fin 14 el hebreo es una lengua ancestral si lo es pero dado que somos un pueblo ancestral tenemos que dotar el hebreo y esto va muy vinculado a lo que mencionas hace ratito porque el hebreo quien hablaba hebreo además de a veces en la sinagoga porque gran parte utilizaban incluso sus lenguas vernáculas que llevaban hablando ya varios siglos y nadie ni siquiera en los lugares vaya en la quinta esencia semítica y en el país más bello del mundo que es Líbano no, no es cierto es el segundo después de México en Líbano tenían dos mil cuatrocientos años de no hablar cananeo nadie hablaba cananeo pero ¿por qué el cananeo? porque tienen que amalgamar a todas estas identidades judías en una sola identidad en una sola identidad que aglomera beberes eslavos túrquicos germánicos población de lengua romance etcétera ¿cómo van a comunicarse? no sé turcos estadounidenses británicos franceses húngaros polacos estonios finlandeses no podían entonces ustedes empiezan a desarrollar la semitización la semitización de hecho una semitización artificial y desarrollada hay mucha población que nunca aprendió el hebreo principalmente los los cionistas más viejos ellos siguieron hablando yidish o alemán o húngaro etcétera principalmente el yidish de hecho en muchos de los hogares de la cúpula cionista se sigue hablando yidish o alemán jamás aprendieron el hebreo o solo lo hablan en actos públicos entonces para eso se crea no es que haya sido su lengua desde hace 2500 años no es que tienen que reinventarse como crear la identidad de un pueblo y bueno es el comodín siempre no el del antisemitismo los palestinos son antisemitas Hezbollah es antisemita Yemen son antisemitas Sansarolá son antisemitas yo soy antisemita los hutis los hutis son antisemitas no los palestinos son semitas los sirios son semitas Bashar al-Assad es semita Hassan al-Rala es semita Saddam Hussein era semita Mohammed bin Salman Apulasi Salzaud es semita no sé quién más yo tengo soy mitad semita etcétera no los palestinos son semitos porque hablan la lengua semítica de las lenguas semíticas bueno para que se den ni idea las lenguas semíticas es una familia de lenguas que pertenece a una familia de lenguas mayor que son las lenguas afroasiáticas las lenguas afroasiáticas se hablan desde el contexto norafricano pero también el oriente africano y en todo el mundo araboparlante a mí me gusta decirles araboparlantes porque por ejemplo en el norte de África que la mayoría de la población es fruto de la mezcla de árabes y bereberes en origen no eran árabes eran población amasíj que también son afroasiáticos pero no semíticos semitizados con la expansión del califato los palestinos son semitas no puedes desemitizar a un pueblo que habla árabe que siguen las mismas tradiciones que los sirios que los libaneses etcétera todos esos pueblos son semíticos ahora bien la pregunta sería la población invasora sionistas invasores que hablaban yiddish polaco húngaro etcétera eran semitas no por eso esa necesidad imperante de aprender hebreo o cambiarse el nombre ya no soy Benjamín Milakowski ahora soy Benjamín Etanjá ya no soy David Grun ahora soy David Ben Gurion hay que reinventar su identidad hay que reinventar incluso también el judaísmo a una religión moderna y de hecho que es lo más cruel para los judíos árabes hay que desaravizar el judaísmo ya no son judíos árabes ahora son mirragis yo ¿qué? que son mirragis del oriente sí ahora son eso porque no es imposible concebir que había judíos árabes que había judíos en Líbano que Alec era la capital del mundo judío árabe etcétera ¿no? entonces es el proceso de reinventar y lo repito los palestinos son semitas mucho más semitas que un David Grun o un el sionismo es incluyente el sionismo es excluyente ¿por qué? lo repito el sionismo surge en el contexto judío en el último cuarto del XIX el sionismo ya existía previamente desde el siglo XVII ¿dónde? en el cristianismo en comunidades cristianas evangélicas el sionismo surge primero en el contexto protestante angloparlante que en el contexto judío de hecho llega tardíamente al contexto judío ¿qué buscaban los cristianos sionistas evangélicos presbiterianos o o anglicanos en Inglaterra del siglo XVII y atentos que el sionismo es profundamente antisemita o judiófobo creo que lo correcto es judiófobo porque solo los utilizan como una herramienta de acuerdo a su lógica delirante para que los judíos se conviertan al cristianismo vayan a palestinos bueno funden el tercer templo se conviertan al cristianismo y provoquen el segundo regreso del mesías para eso es lo único que quieran los judíos los ingleses del siglo XVII y del XVIII y del XIX y todavía ustedes creen realmente y lo dijo Jabotinsky los antisemitas serán nuestros más grandes aliados ustedes creen que de pronto los nazis públicamente ya apoyan a los judíos no la diferencia es que cuando expul bueno se cree el antisemista el problema judío en Europa la cuestión judía se soluciona para ellos porque ya no están cerca de las comunidades cristianas ya no están cerca de población alemana etcétera etcétera el sionismo no es incluyente porque choca de hecho en el XIX cuando se contagian los judíos seculares en Europa de sionismo desde ese momento empiezan a a tratar de enfrentar al judaísmo reformista o al judaísmo asimilacionista que buscaba que los judíos integraran a todas las comunidades que se ponen en boca a partir del siglo XVIII con el triunfo de las revoluciones burguesas en Europa y en la postre en todo el mundo integrar a los judíos a la vida pública son alemanes como todos son italianos como todos simplemente practican una religión distinta que no es el cristianismo entonces llegan los sionistas y dicen no no somos iguales a todos procedemos de otro contexto practicamos una religión aunque no la practiquemos realmente somos distintos por eso les urge tanto sacar a los judíos de Europa para crear una nueva realidad en Palestina que atendo sigue vinculada a Europa pero quiere separarse del europeo ¿me entienden? por eso que en el judaísmo el sionismo es sumamente eurocéntrico y bueno algo también otro mito el terrorismo islámico hagamos un repaso de los grupos salafíes bueno todas las variantes del terrorismo entre comillas islámico que han surgido en los últimos 50 años Al-Qaeda Daesh Boko Haram etcétera etcétera ¿quién creó estos grupos? ¿ustedes lo saben? ¿quién creó Al-Qaeda? ¿por qué crearon Al-Qaeda? para tener un disque enemigo no, combatían los otros Al-Qaeda se crea en a partir del 78 79 bueno todavía no se llama Al-Qaeda son los muyahaitines que se encuentran en suelo centro asiático en Afganistán y lo que buscan es en primer lugar armarlos y me refiero concretamente Estados Unidos Pakistán Arabia Saudí y el ente sionista arman a los muyahaitines en suelo afgano en primer lugar para acabar con el gobierno socialista afgano y posteriormente para poner la trampa a los estadounidenses están armando un grupo de terroristas anticomunistas vamos a apoyar al gobierno socialista de Kabul y caen la trampa a los soviéticos que le pone la administración Carter primero y luego Reagan y en ese momento llegan los socialistas soviéticos el ejército rojo invade Afganistán y comienza la pesadilla para el ejército rojo porque obviamente estaban constantemente armando a los muyahaitines y a otras facciones extranjeras si no pregúntenle al Playboy o Zama Bin Laden que prácticamente era un agente estadounidense están siendo armados constantemente por la OTAN y la Unión Soviética no va a resistir además que está en vías del glasnot y la perestroika y las reformas reaccionarias antisocialistas primero con Gorbachev y luego con Boris Yeltsin entonces ahí surge el contexto de Al Qaeda luego van a utilizar los estadounidenses Al Qaeda para destruir los Balcanes por ejemplo había campamentos de Al Qaeda donde eran armados por la OTAN y internados por la OTAN en Bosnia igual en Kósovo y en otros contextos de los Balcanes lo mismo en el Cáucaso en las guerras en contra de Rusia en Checheny en Cavardino en Balcari en el Dagestán en Incushetia utilizan Al Qaeda para ir en contra del ejército ruso los gringos para eso es Al Qaeda para minar a todos los blancos ya sean yugoslavos o serbios o rusos o socialistas afganos antagónicos a Estados Unidos Al Qaeda tiene una variante de la hermandad musulmana pero tiene otras variantes principalmente el patrocinio tanto militar como económico por parte de Arabia Saudí y por parte por supuesto de Estados Unidos y de Occidente ¿qué ocurre con Daesh? ¿dónde surge Daesh? se le empieza a poner atención en Siria Daesh para que no lo sepa es el Estado bueno entre comillas el Estado Islámico o ISIS ¿dónde surge Daesh? empiezan a poner atención en Siria pero Daesh realmente surge en 2011 en el contexto de la destrucción de la Yamajiría Libia de Muammar Gaddafi en 2011 cuando la OTAN Gran Bretaña Francia y Estados Unidos destruyen Libia ahí ponen en acción a Daesh que es una reinvención salafí de Al Qaeda aunque no necesariamente vinculada a la hermandad musulmana para que ustedes lo sepan Al Qaeda originalmente es patrocinada por Arabia Saudí pero cuando en Arabia Saudí se prohíbe la hermandad musulmana tienen que deshacer vaya tienen que romper con la hermandad musulmana y con Al Qaeda por eso empiezan a patrocinar el proyecto de Daesh por eso en Siria tenemos el Frente de Al-Nurra pero también está Daesh Daesh sirve intereses distintos y el Frente de Al-Nurra sigue siendo Al-Qaeda bueno nada los voy a complicar más surge en Libia y ¿qué pasa? hay un momento en 2013 que en Sirenaica detienen como un convoy de Daesh entonces empiezan a interrogarlos y los cabecillas de este grupo no quieren hablar y bueno se les hace extraño ya saben vamos a torturarlos y no hablan están como muy psicológicamente listos para ser torturados no saben qué está pasando entonces no tienen registro de sus jueces dactilares ni registros dentales pues vamos a mandarlo a Interpol y tampoco hay nada entonces le piden a la OTAN llaman bueno mandan un correo a Bruselas y estos eran agentes del Mossad miembros de Daesh Daesh es un proyecto creado por el leite sionista Turquía eso que Erdogan es el gran amigo de Palestina Turquía enviaron a los árabes unidos y árabes saudí para tratar de destruir y balkanizar la república árabe siria y afortunadamente hasta el momento no logra Bashar al-Assad sigue ahí y eso es Daesh lo mismo que fue al-Qaeda en los años 80 y 90 y en la década del 2000 es eso vaya hay un chiste en en el contexto sirio y en el contexto iraquí que dicen por supuesto Daesh tiene una fuerza aérea ¿cuál es la fuerza aérea de Daesh del Estado Islámico? Israel siempre que está a punto de ser derrotado el Estado Islámico llegan los jets de combate los Mirash o los Rafael sionistas para destruir para bombardear al ejército arabesirio o al ejército iraquí etcétera etcétera el Islam bueno es que decir Islamismo es muy riesgoso los grupos paramilitares salafíes que operan desde hace 40 años tanto en Asia Central en el Levante y el Norte de África son invención del imperialismo occidental atentos ¿cuántas veces Daesh o Al Qaeda atacaron Israel? por supuesto que no porque son un grupo paramilitar son la vanguardia pero también la excusa para atacar distintos contextos llámese Siria llámese Líbano llámese Libia etcétera de hecho es un gran momento para las comunidades cristianas en Irak porque vivían una vida totalmente normal con Saddam Hussein en suero iraquí porque Saddam Hussein protegía a todas estas comunidades claro era un genocida pero protegía a todas estas comunidades lo mismo que el gobierno de Bashar al-Assad Bashar al-Assad son alawíes que algunos dicen desde el salafismo que son borderline paganos o cristianos entonces no son herramientas Daesh o Al-Qaeda o Boko Haram son herramientas del mismo imperialismo occidental y del mismo ocianismo y justamente aunque haya influencia de la hermandad musulmana en grupos en facciones de Hamas no sirven a los mismos intereses Hezbollah 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 que bueno ahora sí preguntas Hezbollah Hezbollah a diferencia de por ejemplo Hamas Hezbollah fue fundado por chiíes divaneses el chiismo decimano es muy distinto es una es una variante del islam distinta al sunismo la ortodoxia ellos creen en los descendientes directos de la comunidad de la UMA los líderes de la UMA tienen que ser la línea del profeta mientras que en el contexto suní solamente creen en los bien guiados o sea hombres rectos en el chiismo en todas sus variantes ellos creen que que solo los descendientes del profeta pueden ser los líderes de la comunidad o sea estoy hablando de una comunidad de 1500 millones de personas mientras tanto en el en el sunismo creen que puede ser cualquier persona personas tan respetables como Mohammed Bin Salman Abdulaziz Al Saud alias el decapitador de Riyadh pero más allá de esto Hezbollah es un grupo chií que es considerado por ejemplo por Daesh y varios gobiernos como apóstata porque ven a los chiíes como herejes y quien más es Hezbollah fundado en Líbano en los años los herejes de Hezbollah realmente son en los 60's pero surge Hezbollah de la mano del movimiento Amal en los años 80's durante la primera agresión sionista en contra de Líbano ahí surge Hezbollah que ese ha sido de los pocos grupos áraboparlantes que ha logrado derrotar al atesionista lo hicieron en 2005 2006 en solo líbanos y son uno de los principales apoyos del pueblo palestino entonces bueno estos son los mitos que ya ya los repasamos ahora quien quiera preguntar hacer un comentario sobre las noticias que había de Yemen que había apoyado a los palestinos ya no se han dicho nada no lo siguen haciendo acaban de hecho ayer en la tarde un día en otro buque estadounidense si Yemen junto por ejemplo que mucha gente dice solo son Sarolá solo son los judíes no ya todo el estado yemení apoya a Palestina tanto chiíes como bueno chiíes hay 10 judíes como también son 10 pero son los únicos que están haciendo Hezbollah lo que había hecho es abrir un segundo frente o sea abrir un segundo frente para tratar de jalar gran parte del potencial bélico sionista al norte de la Palestina ocupada de las fronteras con Líbano pero solamente podemos hablar de Hezbollah y solamente podemos hablar de Yemen aunque fuera del escenario levantino mediterráneo Irán está haciendo lo propio como atacando intereses sionistas en otros contextos en Irán con misiles 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 de medial y largo alcance atacaron un contexto sirio-iraguí y atacaron el contexto pakistaní en el Sistán Baluchistán de hecho estoy seguro que lo recuerdan hace hace dos meses la República Islámica ordenó un ataque a la zona Baluche pero del lado pakistaní en la frontera entonces empezaron a hacer un escándalo en el occidente Irán acaba de atacar Pakistán una potencia nuclear pero obviamente antes de ingresar a Teherán el gobierno de Islamabad les dio el visto bueno porque Irán no va a atacar un territorio de una potencia nuclear como es Pakistán pero esos cuarteles que atacaron son un grupo terrorista que se llama Yundala Yundala son patrocinados por el ente sionista internados por el ente sionista pasó otro mes al norte de Irán las tierras kurdas de los kurdos que pobres kurdos los han perseguido ¿ustedes saben quién hizo el holocausto armenio? los turcos los turcos ¿no? no el cerebro del holocausto armenio del exterminio armenio fue realizado por los por la sublime por el imperio turco otomanos pero materialmente quien lo hizo las ejecuciones fueron kurdos y circassianos que ahora son los mayores enemigos los kurdos por supuesto de los turcos bueno un mes después de haber atacado si está maluchistán del lado del lado pakistaní Irán atacó los cuarteles kurdos al norte de Irán donde era un centro de espionaje sionista entonces sí son de los pocos la república islámica de Irán Yemen y por supuesto Jaspolá que están atendiendo y apoyando al pueblo palestino materialmente ¿tú crees que es que tenga final en este en este en esta década digamos ¿qué? yo creo que no va a pasar del 2030 antes del 2030 independientemente ese anista va a desaparecer es insostenible ya incluso para el mismo imperialismo estadounidense cada vez obviamente todo no podemos no creo que esto ocurra en el siguiente periodo porque viene Trump y Trump sigue la misma línea que va a ir en eso están de acuerdo ambos lados del imperialismo bicéfalo porque es extremadamente caro y cada vez la presión internacional es que va a quedar aislado el gran problema es que si en ese proceso de desaparición del ente sionista israelí es que ocurre con el pueblo palestino los israelíes cuando ocurre este momento esa es la pregunta que van a exterminar por completo a la población palestina y de hacerlo pues ya no tendrán necesidad de desaparecer el punto es si llega a haber un si llega a ser desarmado el ente sionista ¿qué va a ocurrir con los sionistas invasores? porque la mayoría la mayoría la mayoría no va a proseguir en la palestina ocupada ¿por qué? porque ellos están acostumbrados a la lógica del opresor y del oprimido no van a renunciar a ese derecho a oprimir muchos podrán regresar a Europa a Francia porque tienen la doble ciudadanía pero ¿qué va a ocurrir por ejemplo con los con los sionistas procedentes del contexto árabe? porque ellos perdieron su nacionalidad egipcia libanesa siria y aquí y no creo que los reciban con brazos abiertos después de lo que han hecho en los últimos 70 años entonces yo desde mi óptica tarde o temprano va a desaparecer el problema es que en ese proceso son capaces de acabar por completo con el pueblo palestino y si es necesario destruir Líbano o Siria y que se les ponga encima Yo tengo dos preguntas una es bueno para perdóname pero no para Ana con respecto a las ONGs israelíes o sea si hay apoyo hay alguna conciencia y deseo de ayudar a los palestinos y por el otro lado ¿qué onda con Hamas? en el sentido ¿por qué no vuelve a atacar por ejemplo si tiene una cosa o sea ¿por qué jamás se queda viendo cómo destruyen? porque lo que yo he leído es que tienen un gran apoyo económico de ciertos grupos que tienen armamento no lo sé si sea así pero ¿por qué no atacan? digo ya están destruyendo ya pues ¿qué más da? al final no estoy diciendo que deberían atacar pero ¿y qué onda con las ONGs o la población israelí que está viendo este exterminio? bueno las ONGs que trabajan estos temas son la minoría ¿las qué? o sea son pocas las ONGs que hacen ese trabajo entonces no es no es que representen a la gran mayoría de los israelíes y también hay una parte de los israelíes de la población joven que está contra la ocupación pero es la minoría tú también mencionabas no me acuerdo en qué contexto pero es la minoría la que se opone a las demoliciones ¿no? o sea son pocos los que y también es como bueno es difícil también para ellos manifestarse en contra ¿no? o sea porque agarran parejo sean judíos o sean lo que sea ¿no? pero bueno si hay si hay algunas ONGs que hacen buen trabajo pero son la minoría respondo a la segunda pregunta no Jamás sigue atacando de hecho ayer se echaron por lo menos a dos batallones de eleccionista ellos siguen atacando simplemente no se publicita a nivel internacional porque porque jamás no soportan ser humillados por un ejército paramilitar armado con puentes caseros la gran ventaja que tiene Jamás como lo tuvo Hezbollah en 2005 2006 y todavía la tiene es que conocen perfectamente su tierra y los zonistas vaya lo que tiene el raíz son armas nucleares, químicas y biológicas y alta tecnología pero los soldados no están ni capacitados ni psicológicamente ellos son valientes cuando enfrentan niños y mujeres pero no cuando enfrentan vaya resistencia entonces no, claro lo siguen enfrentando y los números no se han dado digo no hay como una cifra que pueda mencionar oficial pero se estima que se han echado más o menos 4 mil invasoracionistas tropas tropas y los números están muy parecidos en el contexto en el suelo libanés al sur del Líbano en Abatí etcétera etcétera a los palestinos preguntaron qué va a pasar con esos niños pues hay dos respuestas uno le da una película que hizo el hijo de una mujer sionista cometida en la causa palestina y de un cristiano ¿no? Juliano Merkamis que murió asesinado también por la Mossad trata de niños que son recogidos dentro de las ruinas huérfanos ¿no? y finalmente se convierten en mártires esa es una luego lo dicen las propias ministras de Israel o sea que son yo digo que no son iguales a los nazis son peores porque no dijeron los nazis nunca vamos a matar a los ni no dijeron lo hicieron pero por lo menos no lo decían ¿no? aquí ayer es Shaqet una ministra de trabajo exministra y el ministro de seguridad Smotrich abiertamente dicen hay que matar a todos los niños porque esos niños van a crecer y el día de mañana nos van a atacar a nosotros o sea en el sitio de Varsovia dejaban entrar a los médicos dejaban entrar el agua los víveres y a Gaza no dejan entrar ni a los médicos bueno los bombardearon a los médicos a las ambulancias a los hospitales esa es la realidad pero bueno yo quiero poner sobre la mesa otro tema que aparentemente no se me y si tiene que ver Ucrania no es gratuito que Zelensky pues sea este haya dicho que quería hacer Ucrania otro Israel ¿no? en este momento además ¿no? y este que ese siendo Israel este sionista había lo dice él no judio sionista al mismo tiempo hace como héroes nacionales a los que mataron judíos como bandera gente que realizó genocidio en segunda guerra mundial ahora son héroes que van de Ucrania porque combatieron después a los rusos que ahora son los malos ¿no? entonces este yo creo que que tiene que ver todo esto está conectado Ucrania supuestamente país democrático nada de democrático este con lo de Israel y luego aquí en América otro posible o sea otro loquito ¿no? otro payaso que es Milei que casualmente se apellida como Mileikovsky y aunque oficialmente viene de familia católica sabría que escarbar un poco más porque igual es un Mileikovsky ¿verdad? de segunda o tercera generación que también está poniendo en venta territorio argentino para ver si se crea a ver si lo compra un Elon Musk o lo compra un Etayau ¿no? y fundar otra Palestina y otro otro Israel aquí en América aquí pero yo creo que hay una conexión y por eso Europa si ve el genocidio que hace Rusia que yo no lo veo ¿no? en Ucrania pero no ve lo que hace Israel por lo menos Alemania y dice yo no veo el genocidio claro son iguales ¿cómo lo van a ver? ¿no? son los mismos son los supremacistas entonces pero yo quisiera más bien contrastar mi opinión con la de ustedes o qué piensan si estoy muy mal o qué bueno o sea mencionaste a dos de los personas más patéticos de la época contemporánea a Milei y a Mileikovsky todos son chicales para hacer mi idea todos Polodomir Zelensky es judío ucraniano nunca fue practicante imagínense el nivel ¿qué tan patético tienes que hacer para que te coloque un magnate de los medios de presidente para tratar de desviar la atención del problema de neonazis en Ucrania y tengas que estar saludando de mano a nazis ucranianos atentos que el batallón Azov el batallón Aydar en Donbass si hay un genocidio fue el genocidio que ocurrió hace 10 años que comenzó hace 10 años en contra de la población de la cuenca de Donbass en contra de Dones Lugans Aforilla Carson etcétera los que hicieron la masacre de Odessa en contra de los soparlantes el gobierno de Petro Porochenko que nadie los menciona pero las atrocidades que han hecho en contra de las aldeas gitanas que están destruyendo monumentos a los judíos que fueron asesinados en Bavillar por ejemplo imagínate que seas un judío ucraniano y tengas que colaborar con sionistas que son herederos de Stepan Bandera o de Roman Shukievich ese nivel ¿qué tienen en común Ucrania y el ente sionista que son dos proyectos coloniales occidentales Ucrania a partir de 2014 y el ente sionista desde 1947-48 hola muchas gracias digo primero que no me preguntaron a mi y no se donde este la señora que la señora gracias pero me parece muy oportuno mencionarlo esto de que jamas tiene una capacidad muchísimo mayor y muchísimo financiamiento internacional es exactamente lo que Israel ojalá la tuviéramos y la OTAN quiere que pensemos y es sinceramente muy alarmante o sea el estado sionista asqueroso terrorista de Israel es la mamá gordofóbica que le cuenta las calorías a sus hijos gazatíes esto quiere decir que literalmente controlan la ingesta calórica de la población en Gaza y esta está por debajo del 60% de lo establecido por la OTAN entonces ¿cómo demonios podrían entrar tantas armas que está algunas personas de la comunidad internacional y además de grandes medios de comunicación diciendo entonces esta cosa es muy alarmante entonces con lo poquito que tienen si se han fregado a diversos batallones y la otra es más para Ana mi pregunta es que si la detención la tortura y el terror infundado a las infancias palestinas es una herramienta de disuasión alguien por acá hizo la pregunta como de que estaban creando nuevos grupos de resistencia a los que van a llamar después terroristas si lo ven como una disuasión en tu opinión o bien entienden y quieren el resultado precisamente que se conviertan estas milicias para justificar el genocidio si es un arma de disuasión para que como decía para que sobre todo las familias dejen de presionar pero no creo que sea la intención de promover promover las detenciones para que para que en un futuro los puedan para que puedan justificar entienden o sea yo si creo que es un arma de disuasión pero para los adultos más que para los niños y bueno de cierta manera con algunos niños si lo logran finalmente si estás en detención y sales después de seis meses a lo mejor vas a decir bueno yo ya ya me retiro de las marchas o sea si lo logran con niños y más porque son niños pero en muchos casos lo que logran es lo contrario hacer la resistencia más fuerte o sea la resistencia de la población civil yo quiero completar la pregunta respecto a jamás porque y hago la hipótesis de que esperó al ataque terrestre porque era su territorio pero dejó que masacraran a los civiles terriblemente ¿por qué? no no a ver lo que ocurre el 7 de octubre tiene una respuesta a lo que había ocurrido en Cisjordán y Jerusalén oriental por parte de Hamas y la hija islámica desde ese momento todas las células que hay de Hamas se activan en toda la franja de Gaza y empiezan a resistir a la invasión sionista la invasión sionista de hecho le acuesta en un primer momento no al despliegue de tropas a los sionistas les aterroriza entrar a Gaza hay gente que lloran para que no lo recluten ¿por qué? porque saben perfectamente lo que se avecina entonces inmediatamente después en el momento en que comienzan las aversiones sionistas Hamas se empieza a atacar y no ha dejado de la compañera y eso es lo que menciona la compañera Hamas por supuesto ojalá tuviera el potencial no sé visilístico que pueda tener incluso un Hezbollah Hamas no tiene eso Hamas tiene el ingenio el conocimiento del territorio y esa es la gran ventaja que el ente sionista nunca ha entendido y que ninguna fuerza de ocupación invasión o colonización va a entender no me refiero a la valentía no, no, no me refiero en lo real en lo material a veces la lucha cuerpo a cuerpo es mucho más efectivo que utilizar jets de combate o bombardeos con fósforo blanco etc, etc porque tú cuando enfrentas cuerpo a cuerpo con armamento de pequeño calibre a alguien apuntas directamente a él un jet de combate va a matar exterminar a todo un barrio busca un genocidio lo que busca Hamas es apuntar a un blanco concreto y así lo han hecho llevamos cinco meses así y eso es bastante efectivo y sí se ha difundido sí allá sí, hola yo tengo pues una pregunta respecto a qué pasa después de la disolución del ente sionista o sea en ti no está uno de que es un ento que se crea para su propia disolución o sea digamos la victoria total del ente sionista que sería el exterminio del pueblo palestino sería a su vez su derrota total porque pues al final están fundeados por puros gringos evangelistas que lo que quieren es que todos los judíos vayan al infierno solo quieren que levaten su templo en Israel y lo vean a la fregada y un poco a lo que decías como de que si el ente sionista va a desaparecer en 2030 mi pregunta va ¿cómo hacemos para que el imperialismo anglo no sea poder de esa victoria? o sea que no termine siendo como nosotros de Estados Unidos detuvimos el genocidio por parte del Estado Colón que lo viste a Israel ¿cómo hacemos para que la conciencia histórica no hiere como se acostumbra a los 100 años tarde y que hoy en día la gente siga diciendo no es que Santana vendió el teletorio y que no nos demos cuenta que ese teletorio se lo robaron y que no pues justo que no se aprobien en el esteticismo que no esteticen eso como su propia victoria gracias en primer lugar no sería ni siquiera una victoria nuestra sería una victoria del pueblo palestino el pueblo palestino ya es una victoria resistir 75 años frente a una ocupación de entrada nosotros tendríamos un rol bueno los pueblos del mundo que apoyen a Palestina tendrían un rol mínimo y creo que lo que importa es justamente en primer lugar difundir y educar a la gente porque hay gente y a esta altura en este momento hay gente que no sabe dónde está Palestina ni lo que está ocurriendo en este instante obviamente nosotros pensamos que a nivel global la gente conoce el asunto de Palestina pero no es así la gente no porque no quiera o por desidia sino porque la gente tiene que seguir sobreviviendo les importa la supervivencia de sus familias y de ellos mismos y luego sí por supuesto está Palestina que en Palestina se refleja otras luchas sin duda alguna pero hay gente que no puede concebir lo que está pasando en Palestina porque no sabe ni siquiera dónde está Palestina en primer lugar justamente para eso para que el imperialismo tarde o temprano no se aproveche de eso la premisa fundamental el ente sionista no hubiera existido si no hubiera sido por británicos estadounidenses si el ente sionista existe porque el ente sionista es una extensión de Estados Unidos Israel como tal no existe Israel existió hace 2600 años hasta que fue destruido por Nabucodonosor II y además de que Saddam Hussein decía ser reencarnación de Nabucodonosor II no es broma tenía un mural posando en un carruaje entonces la única manera es señalar no nada más el ente sionista el ente sionista es una es un síntoma del imperio el imperialismo lo parlante es el ente sionista hay que señalar a Estados Unidos que no nada más es el ente sionista es un largo proceso de proyectos de colonización y saqueo de materias primas es extractivismo lo mismo que está ocurriendo en suelo palestino crucemos el mar rojo el sol africano lo que está ocurriendo en el centro de África en las repúblicas centroafricanas la democrática del Congo en Uganda es atroz ¿por qué no hablan de ese genocidio? pues porque por la población afrodescendida incluso en genocidios que es lo más terrible de todo hay hay clases y castas ¿no? y obviamente increíblemente los no sionistas para ellos el único genocidio válido es justamente el suyo el que sufrieron por los nazis son un reflejo de ellos mismos pero para ya preguntar ya lo tengo gracias hacer una aclaración con respecto a lo que es Gaza porque se habla de 2.3 millones de habitantes pero nadie menciona que los judíos sacaron de muchos pueblos y los remitieron a Gaza Gaza tenía 600 mil habitantes cuando metieron un millón 600 más y ya si Gaza era una ciudad mediana mediana claro y entonces los debates son grandes los unidos hay algunos debates han sido muy pocos pero en las redes porque Estados Unidos dice el periodista Tiro de la Junino que está en la época de Rusia hace 50 años y eran los programas a favor de ellos ¿no? no hay realmente un debate entonces ahí se contraponen un poco diciendo todo eso de los le dijo un periodista judío por cierto sionista le dijo a un Asmer Joseph que su esposa es palestina él es un cómico egipcio exacto entonces le preguntó y le dijo oye tienen bebés como locos los palestinos le dice diciendo oye de 650 cuando se fueron a 2 millones y medio en tan pocos años y ya le contestó él le dijo no estás mal se han ido los han ido acorralando en la cárcel más grande del mundo los fueron metidos entonces es importante hacer esa aclaración porque no es como ellos hay que retomar porque yo no hay nada los Estados Unidos que es permanente sí rápidamente dos terceras partes de la población casatí tiene sus orígenes en el Galilea o en Samaria o en Jerusalén Oriental no son como tal casatí de 300 400 años no proceden del norte de Palestina hay dos otros yo sí quería decir yo lo puedo decir mi micrófono todo bien es que es una conversación entre los hombres y no se menciona esta parte de la geopolítica del útero o sea sí es una herramienta para las personas soprimidas y estas culturas que están tratando de eliminar reproducirse y eso es la mejor por eso por eso esta conversación entre dos varones con los arroces y tipo de cosas claro que sí hubo esto pero también es un proceso de resistencia a través de la prórtera y la alcalde es del tamaño de gas y el estado de México de Israel como de toda la Argentina de hecho gas es más pequeño es el tamaño de Iztapalapa bueno sin la zona boscosa ojalá fuera la zona boscosa ahora imaginen un campo de concentración de más de 2 millones de personas ahí sin servicios bueno queremos darle las gracias a la Ana gracias 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 toda esta plática que nos han podido nos han podido dar no hay palabras para describir lo que acaban de demostrarnos que pues sí realmente mucha gente no conoce, les queremos dar muchísimas gracias, otro aplauso para estos grandes obviamente Héctor y hay un pequeño coffee break yo sé que ya lo usaron pero todavía hay unas galletitas, hay un café, ustedes que no han podido probarlos entonces damos muchas las gracias y puede ser